Jueves de biblioteca. Hoy os voy a leer un libro de Herbe Toujet. Esto es un libro. Haz lo que él te diga y verás. Empezamos. Pulsa el círculo amarillo y pasa a la página. ¡Bien! Ahora pulsa el mismo círculo otra vez. ¡Bien! ¡Perfecto! Ahora toca con el dedo suavemente el círculo amarillo de la izquierda. ¿Recuerdas cuál era la izquierda? Piensa, piensa. ¡No está mal! Ahora toca el círculo amarillo de la derecha. ¡Estupendo! Ahora aprieta cinco veces en el amarillo. Cuenta conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco en el rojo. En galego. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y cinco en el azul. En inglés. One, two, three, four, five. ¡Perfecto! ¿Y si ahora movemos un poco el libro? Muévelo, muévelo, muévelo. No está mal. No está mal. A ver, un poco más fuerte. Ya está. Muy bien. Ahora inclina el libro hacia la izquierda. A ver, fíjate bien. La izquierda. ¡Ups! ¿Qué ha pasado? ¿Y a la derecha? A ver, a ver. ¡Excelente! Mueve el libro una vez más para poner un poco de orden. A ver, muévelo, muévelo. ¡Mmm, qué bonito! Fíjate, se ha creado una serie de colores. Hazla conmigo. Rojo, amarillo, azul. Rojo, amarillo, azul. Rojo, amarillo, azul. Rojo, amarillo, azul. Pulsa los círculos amarillos a ver qué pasa. ¡Qué divertido! Encendemos unos golpecitos. ¡Perfecto! ¡Anda! Hay dos que se han cambiado de sitio. ¿Los ves? Recuerda la serie. Rojo, amarillo, azul. Rojo, amarillo, azul. Fíjate a ver si los encuentras. Y ahora pulsa todos los botones bien fuerte. No está mal. Agitamos un poco. Agita, agita, agita. Muy bonito, ¿verdad? ¿Puedes soplar ahora para quitar el negro? Venga, yo te ayudo. Un poco más fuerte. ¡Ups! ¡Ey! Quizás soplaste demasiado fuerte. Pon el libro de pie para que bajen. ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Genial! Da unas palmadas sobre el libro. A ver... ¡Guau! Dos... ¡Una más! ¡Tres... ¡Una vez más! ¡Demasiado fuerte! Pulsa el botón blanco. ¡Bravo! ¡Volvemos a empezar! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Aplaudes si te ha gustado! ¡Gracias! ¡Gracias!